¡Hola! Antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy les traigo este maquillaje para conquistar a su crush, así como lo escuchan. Es algo muy bonito, muy simple, muy fácil, muy rápido y espero que les guste. Y bueno, vamos a empezar. Para empezar vamos a preparar nuestro párpado. Estaré utilizando este primer de NYX. Lo estaré aplicando y lo estaré difuminando con la yema de nuestros dedos. Asimismo estaré nuevamente utilizando esta prebase de NYX. Lo aplico y nuevamente lo difumino con la yema de nuestros dedos. Últimamente estos tres productos han sido mis favoritos. Y el tercero es un Finishes Powder de la marca NYX. Y lo estaré aplicando con una brocha de difuminar. Y nuestro párpado ya está listo para el primer tono de transición. Para el primer tono estoy utilizando este color que ya estoy señalando. Esta es de la paleta NYX, hombre tonos neutros. Y lo estaré aplicando con una brocha de difuminar poco a poco ir saturando el color. Me gusta mucho este color como que es muy combinable. Y obviamente va a ser el único para este maquillaje ya que va a ser algo muy fácil y muy rápido. Después de eso estaré utilizando otra brocha de difuminar limpia. Y solamente para bajar un poco el nivel de intensidad del sombrado y obviamente difuminar. Ahora estaré haciendo mi delineado con este delineador de plumón de NYX. Muy intenso, muy bonito. Así que vamos a hacer nuestro delineado. Paso siguiente vamos a rizar nuestras pestañas y vamos a aplicar máscara. Después estaré utilizando estas postizas de la marca NYX. No son tan dramaticonas porque bueno es un maquillaje muy tierno por así decirlo. Muy simple pero bonito para ese crush. Así que bueno las vamos a pegar. Y para dar un boom a nuestro maquillaje vamos a aplicar esta máscara. Me gusta mucho esta máscara porque en especial te alarga demasiado las pestañas. Después estaré aplicando este iluminador de Naturone Cosmetics en el lagrimal para darle un toque bonito a nuestros ojos. Y también vamos a iluminar en el arco de cupido, en la punta de la nariz y en nuestros pómulos. También en el hueso de la ceja. Ahora chicas ya previamente hice mi rostro. Ya apliqué base, polvos y para darle un rostro fresco, bonito, aterciopelado. Estaré aplicando rubor y contorno. Estoy utilizando nuevamente este contorno de Beauty Big Bang. Este ha sido ahorita mi favorito y lo estoy usando y usando. Después ya para terminar vamos a aplicar este labial rojo. Muy bonito, muy seductora y me gustó demasiado para este maquillaje. Siento que un rojo como que llama mucho la atención. Y este maquillaje ya está terminado chicas. Espero que les haya gustado y conquisten a su crush. Nos vemos, bye bye.